con toda la aceptación me corrigen pero si digo que pasó aquí en el sentido de que la turbulencia del avión grande mandó al avión chico para el suelo y punto se estrelló, se cayó, se estrelló y se perdieron vidas si así es déjamelo lo ubico aquí en en youtube es el accidente de aéreo del secretario secretario de gobernación de México aquí está vamos a ver de todos modos el tema el tema que íbamos a ver el día de hoy es fuerzas y movimientos o cuál era déjame recuerdo dice fuerzas y momentos que actúan sobre un avión creo que sobre el tema no tienen gran duda verdad hablamos de los ejes y los movimientos guiñada, cabeceo, alaveo creo que eso está muy sencillo nos ayuda nos ayuda un poquito este ya tenemos los comerciales implícitos mándame adelante me permite de hecho el problema que yo tuve era fue algo parecido el estaba de hecho acabada de aterrizar un King Air y pues usted sabe que cualquier aeronave mediana ligera o de cualquier performance deja una estela turbulenta lo que a mí me pedían es que aterrizara enseguida después de de que tocara el King Air y como es un avión muy pequeño pues mínimo tenía que dejar pasar de 3 a 10 minutos para no haberse para que no se viera afectado el material y el 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 este supervisor por así llamarlo era lo que me pedía que que aterrizara inmediatamente y pues yo me negué incluso pues salí ahí un poquito mal porque no en ese momento pues no no supe cómo explicarle no a la persona pero si se ven me imagino que es algo parecido no que es el criterio ya que hace que que diga sí o no para poder tomar la decisión sí así es de hecho les propongo algo el día de hoy les digo les tocaba el tema de de ejes y más delante no me acuerdo qué día es cuando toca el de el de Wink le vamos a hacer un enroque si les parece bien y ahorita que traen esa aprovechar esa iniciativa que tienen ustedes y esa y esa este duda y vamos a analizarlo aquí tengo por ejemplo ya la simulación del accidente del 4 de noviembre del 2018 este es cuando sale el avión del del el secretario de gobernación le salió de San Luis Potosí luego yo le voy a agregar un poquito más le voy a adelantar hasta donde estamos aquí en en aterrizar aquí en el aeropuerto de Ciudad de México lo voy a dejar correr voy a estar haciendo pausas para hacer ciertos énfasis en algunos momentos y este vamos a a este a platicarlos para que empecemos a formar nuestro criterio todo va englobado a la materia de aerodinámica no nos estamos saliendo del tema sale hay que ponerle mucha atención este accidente incluye lo que es turbulencia de Estela no les quiero yo decir más quiero que lo vean y empecemos a platicar sobre sobre el respecto dudas todo bien pues bueno vamos a verlo pues bien aquí en este momento el IRJET ya está entrando al espacio aéreo controlado de la torre de Ciudad de México se empieza a escuchar lo que es comunicación entre cabina entre piloto y copiloto coordinación empiezan a hacer ajustes obviamente ya lo sabemos de QNH cuando estamos saliendo de un aeropuerto a otro aeropuerto tenemos que saber las correcciones gracias voy a hacer aquí una pausa acaban de indicar ahorita en la comunicación en cabina piloto acopiloto piloto navegando piloto este piloteando este que bajaron bajaron los flaps ya ahorita ustedes en este grado en el que nos encontramos ya desde su conocimiento previo que traen de aerodinámica ustedes ya saben qué es un flap y me gustaría escucharlos que me lo platicaran ustedes para terminar de reafirmar mi idea qué es un flap te lo dejo libre quien guste participar adelante son nuestros trenos capi como por así decirlo cuando ya estamos si o sea como estamos como enfilados en la pista por ejemplo bajamos dos de flaps dos mil revoluciones como ya van bajando revoluciones también pienso yo ok ok a ver adelante jorge diciendo que la aportación de mi compañero es muy buena y no contradiciéndolo pero yo lo veo como un estabilizador de de tanto de viento como de fluido pues vaya este pero de la aeronave porque nosotros vamos calculando la estabilidad que tiene la aeronave en cuanto al viento que tenemos etcétera etcétera como usted nos comentó ayer mi capi nosotros vamos a ir aprendiendo a ajustar los flaps para aterrizar para bajar hay veces que los flaps no no nos nos dejan de funcionar por aquí circunstancia y aún así podemos bajar repito sin que se ofenda mi compañero es un estabilizador más o menos de viento o de aire de fluido como lo queramos ver que nos va a ayudar a controlar el aeronave conforme las circunstancias de vuelo que vayamos teniendo obviamente sirve como un freno y todo para para estabilizar un estabilizante pues así lo voy a a dejar muy bien joven que bien yo lo veo con ganas de querer participar díganos no pues ahí sí difiero ahí con con ricardo no es estabilizador más bien es en la parte de atrás del ala se baja el flap y crea resistencia y sustentación nada más por eso nos hace frenar pero también nos nos envía un poquito más con más fuerza hacia arriba es todo lo que hace el flap no nos da estabilidad ok qué opina usted joven mundo este pues sí capitán es es este por decirlo así es es como un alerón que está en la parte del ala que hace que podramos estar volando a una menor velocidad sin que el avión se empiece a caer pues por decirlo así ok joven eduardo platíqueme usted qué piensa que es un flap y pues en efecto sin contradecir a nadie son como tal pues los hiper sustentadores no y los frenos aerodinámicos con los que se cuenta el avión en este caso pues el el material que se va a volar en la escuela pues son el Cessna no creo que es el 152 152 así es como tal no no tienen lo que lo que tienen las aeronaves estas comerciales del vídeo que le mandé no recuerdo cómo se llama son como unas son como unas lineecitas que tienen en el ala si lo vio el vídeo el vídeo el vídeo lo tenemos para cuando analizamos desplomes ese mismo vídeo que usted me escribió en su nota de audio ese lo analizamos para cuando vemos la pérdida de sustentación de del perfil alar sí o sea ahí pues ahí se muestra claramente cómo cómo funciona no cuál es la función de de los flaps muy bien entonces yo retomo todas las conclusiones que me hicieron favor de platicar y de exponerme cada uno de ustedes entonces un flap es una superficie hiper sustentadora en el mismo nombre en el mismo nombre nos está diciendo su función me está generando una hiper una mayor sustentabilidad cuando yo me encuentro a velocidades bajas el flap me ayuda a mantener el vuelo o la sustentación con una velocidad más baja si si me frena pero también me ayuda a mantener velocidades bajas cuando lleguemos a sucesiones de simulador en vuelo lento cuando hagamos vuelo lento y van a entender un poquito más cómo es la la función del flap y cuando estamos haciendo aterrizajes y toques y despegues en vuelo real también van a entender las funciones del flap porque también no vamos a poder usar el flap cuando tengamos cierta intensidad de viento muy bien ahí va pasando la el pan rancher otra vez hombre pero bueno sigo con mi comentario me refiero al estabilizador porque también el flap lo usamos para el despegue sí para incrementar la cuerda media aerodinámica y que tú tengas un un ángulo de ataque superior que te permita levantar el vuelo con menor o más rápido pues con mayor velocidad y menor distancia excelente muchas gracias a los compañeros por por la retroactividad retroalimentación así es y así es como ahorita me gustaría que empezáramos a seguir vamos bien así me gusta que todo mundo participemos y todos tengamos la retroalimentación vamos a seguir entonces aquí con el vídeo punto importante aquí tenemos que es un boeing 7 que dijo y que decía que no alcanzó a leer 7 que boeing 7 6 7 de la línea de mexicana quiero que vean la construcción de las alas como tal el boeing el boeing no tiene winglets no tiene aleta de tiburón sigamos adelante aquí acaban de mencionar que el tráfico el boeing 7 6 7 se encuentra 5 millas adelante de ellos trasladándolo a números normales este kilómetros estamos hablando de promedio 10 kilómetros delante de ellos verdad pero hay una condición y es densidad ahorita lo terminamos ya de recordar lo voy a apuntar ahorita aquí porque ahorita al finalizar vamos a mencionarlo densidad noche 5 millas y vamos a seguir adelante no isabel no Gracias. 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 Se accidentó. Qué feo caso. Bien. Vamos. Quiero escucharlos. Qué vimos? Qué pasó? Qué factores ven ahí interesantes en las posibles causales del accidente y de las pérdidas de vida humana? Qué vieron? Pues yo sigo con la misma duda y sin agraviar a nadie. Este creo que los la tripulación del avión pequeño siguió las instrucciones de torre de control. Sin embargo, había otro avión más grande que fue lo que provocó la turbulencia en ese avión pequeño. Ahorita comentaba las las cuestiones de del tipo de ala que tenía el avión 767. Pero yo pienso si estoy mal es de corríganme, pero pues siguieron las instrucciones y sin embargo, pues eso fue lo que provocó la la pérdida de del avión y sobre todo que el que llevaba el mando del avión era el copiloto y no el piloto. Y volvemos a lo mismo no se pusieron de acuerdo en las cuestiones de de organización vaya que te que debemos de tener la cabina. Sí, hombre. Pequeño, 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 gran detalle. Muy bien, joven. ¿Quién? ¿Quién me iba a participar ahorita también? ¿Mundo? ¿Era usted? Faltó alguien, 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 alguien más iba a participar ahorita. Sí, era yo, capitán. ¿Si me escuchan? Dígame, por favor. Ah, ok. Pues lo que yo vi, ¿qué fue lo que afectó? Más bien, pues fue la turbulencia que el Boeing dejó, ¿no? En la pista. O bueno, al aterrizar. Así es. Pues no tanto sobre el aterrizaje, joven mundo, pero sí hay otros detalles. Este, ¿qué alcanzó a ver usted, joven Daniel? Sí, capitán. Pues estaba muy cerca. Como decía ahorita el compañero que volaba a los drones, le dice que tenía que esperar entre 5 a 10 minutos. Yo creo que iba muy, muy pegado al otro avión grande. Y pues, pues las reacciones llevaba poca velocidad, poca altura, flats. Entonces no había mucho para reaccionar. Pues a lo mejor sí, sí pudo haber sido más que, que se retrasara o que diera, no sé, que hiciera un viraje a la derecha coordinado de dos minutos. Ok. Este, muy bien. Excelente. ¿El joven Kevin? Pues yo ahí, Capi, pues ahí primero es el diseño del Boeing, el 767. Es un avión grande que, que sin los Charlotte hace mucha, hace un loop ahí y genera el flujo turbo que va a durar mucho rato ahí, que 5 millas no es tanto a velocidades de un jet. Entonces, al ser una aeronave muy liviana, se ve muy afectado el flujo turbulento, ¿no? Es por eso la importancia de ponerle winglets a aeronaves ya de ese tamaño. Eso, pues se está aplicando mucho de incluso en los pequeñitos, en los aviones más livianos. Pues por lo mismo, porque en, en lugares donde hay más, necesitan estar cerca. Ese es el problema que se ve ahí con el, que no tuvieron en cuenta, que tal vez debieron haberlo tenido en cuenta y también ahí entre el humano, pero ese es el problema de los, de las, de los aviones que no cuentan con el, con el Charlotte. Muy bien, exactamente, joven Kevin. Muy bien, aquí yo pudiera yo retomar otros aspectos importantes que dentro del análisis de los accidentes, cuando nos toca ver ese tipo de cuestiones, hay que conocer el entorno. Lo mencionábamos por ahí en medicina aeronáutica y por ahí lo volvemos a retomar cuando estamos analizando los, los casos de Cefi, Dallar y de CRM acerca del modelo Shield. No sé si se acuerdan que les había puesto por ahí un cuadrito ahí con, con unas letras muy grandes y hay un aspecto importante que es el entorno. El entorno en el que se desarrolla el hecho o el, o el accidente propiamente. Primer factor, ¿es de día o es de noche? ¿De noche o qué? De noche, normalmente la noche suele tener una característica muy importante y esa noche, cuando no hay sol propiamente, ustedes ya con el análisis que tenemos de meteorología, o sea, cuando tenemos el astro rey, el sol, ejerciendo calentamiento sobre la superficie de la Tierra, nos genera infinidad de movimientos en el flujo del aire, nos genera viento, movimiento horizontal, nos genera corrientes convectivas, evaporación, fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera, etcétera. El calentamiento empieza a hacer grandes cosas, ¿sí? Nos genera una atmósfera inestable. Por ahí lo vamos a analizar también más adelante aquí mismo en aerodinámica. Cuando es de noche, no tenemos sol, empieza a generarse un mayor enfriamiento. Lo vimos en el tema de densidad. Durante la noche, el aire es más denso, ¿sí? Es más denso, por lo tanto, las partículas, tomando un poco del comentario que el joven Kevin ayer nos mencionó acerca de las vibraciones de las moléculas. Las moléculas durante la noche están más juntas. No hay tanto movimiento de aire, no hay viento. Entonces, eso genera que una turbulencia se mantenga durante más tiempo en el espacio aéreo. Si han sido observadores ustedes, cuando les toca viajar a la Ciudad de México durante la noche, se ven perfectamente bien definido el caminito de cómo viene un avión uno atrás del otro. Perfectamente bien definido. Se ve. Y ese mismo caminito está bien establecido, bien establecido, porque la Ciudad de México ya absorbió y se comió el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Está dentro de la mancha urbana. Estamos dentro de los edificios, de las torres, de infinidad de obstáculos que son un peligro para la aviación y más que intentaron hacer cercas del aeropuerto, pero pues ya por reglamentación de la UASI no fueron posibles por seguridad, ¿verdad? Entonces, está ese caminito bien establecido. Aquí no es culpa del controlador, no es culpa del piloto. Bueno, cierto punto no lo quiero mencionar, pero sí necesito cierta habilidad. No lo sabemos, no lo podemos determinar. Con profundo respeto, analizamos los accidentes y tratamos de aprender de esos errores. Entonces, les cayó de sorpresa, como a todos nosotros nos puede caer de sorpresa una emergencia de este tipo, pero hay un factor que traemos poca velocidad y vamos muy pegados al terreno. Los tiempos de reacción son muy, muy pocos, muy, muy pequeños. Entonces, hay que estar alertas y hay que estar atentos con una conciencia situacional óptima. Aquí les voy a dejar esta animación. Y aquí, por ejemplo, esta ala que tenemos aquí en el video simula mucho lo que es el ala del Boeing 727. Como lo analizaremos dentro del teorema de Bernoulli, sabemos que la diferencia de presiones de una alta, una baja presión, siempre la alta busca equilibrarse y dividirse hacia donde está el sistema de baja presión. En meteorología y en aerodinámica, desde el punto de vista aerodinámico en este momento, ¿verdad? Entonces, ustedes analizaron y vieron el teorema de Bernoulli. ¿Por qué vuelan los aviones? Pues propiamente porque de este lado tenemos una mayor presión en el Intrados y tenemos una menor presión en el Extrados, lo que nos genera el levantamiento o la sustentación. Pero, ¿qué pasa aquí en el borde, en el borde final del ala? En el borde final del ala, muchas veces o en grandes ocasiones, como en este caso, el sistema de baja presión no precisamente busca el equilibrio a través del borde de salida, sino que agarra el camino más corto para buscar el sistema de baja presión. ¿Y qué es lo que nos va generando? Nos empieza a generar este tipo de turbulencia, este tipo de estela, este tipo de vórtice que se empieza a generar. Este vórtice es una turbulencia de estela, ¿sí? Este vórtice, si lo agregamos, que aquí, en este espacio, en este aire, está ejerciéndose sobre una mayor densidad, donde no hay viento, pues va a mantenerse mucho tiempo, más de 5 millas. Aunque se tenga la separación longitudinal de 5 millas entre un tráfico y otro, pues va a permanecer. No recuerdo el sentido del viraje hacia dónde se invirtieron. Ahorita lo vuelvo a ver. No creo que haya sido el correcto durante el accidente. Prácticamente en la simulación lo único que están simulando o recreando es que el avión se invierte. Entonces, él se volvió, se metió en este torbellino. El avión, el Lear Jet, que es una aeronave mediana, contra una aeronave pesada, en las categorías de estela que ustedes anotan ahí en sus planes de vuelo, categoría de estela, ligera, mediana, heavy. Ok, el 727 es una categoría de estela, heavy. El Lear Jet, donde venía el secretario de gobernación en ese momento, es una aeronave de categoría mediana. Y la ligera, pues es todos nuestros aeronaves esnas, ¿verdad? Entonces, por ahí dicen nuestros manuales de tránsito aéreo que debe de ejercer cierta separación longitudinal entre una aeronave de categoría heavy a una mediana o a una ligera. Lo vamos a ver cuando se construye propiamente el winglet o la paletita de tuburón, ¿qué es lo que pasa? Al momento de estar ya la construcción como tal, el sistema de alta presión ya no se revuelve con el sistema de baja presión, lo que ya se omite el flujo turbulento y nos empieza a dejar un flujo laminar perfectamente bien ordenado y sin ningún tipo de turbulencia. Va a llegar a pasar, que lo hemos visto, y ahora que vayan a simulador al hangar, de ese cuenta, ahorita por ahí no recuerdo bien Ken comentó que también este tipo de sistemas también lo tienen y lo están implementando ya las aeronaves pequeñas. Nuestros Cessnas tienen una pequeña aletita, a lo mejor no es hacia arriba, pero sí la tiene hacia abajo. La función es la misma. Ordenar, ordenar el flujo, la categoría de estela, alinearla para que no deje el vórtice o la turbulencia de estela. Esta es la función, la función de lo que viene haciendo el winglet. A diferenciación del EARJET, pues sí, el EARJET sí lo tiene más hecho. ¿Dudas al respecto, muchachos? Quiero irme aquí al accidente en Moliño. Vamos a ver el análisis que nos dan nuestros compañeros investigadores. Algo que me quería comentar, joven Kevin, dígamelo. No, no, Capi, nada. Nada más, ahorita que dijo que había dudas iba a decir que no y el micrófono lo había dejado prendido. Ok, excelente, excelente, muy bien. Vamos entonces, aquí vamos a escuchar el análisis de nuestros compañeros investigadores, a ver qué fue lo que pasó. Primer punto, dice que los investigadores concluyen que los pilotos iban por encima de la velocidad asignada al controlador. ¿Ustedes creen que eso pudo haber sido un factor? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Pues yo quiero opinar un punto. Pues son lo que las autoridades jurisdiccionales están diciendo, Capi, pero vuelvo a lo mismo, insisto, y no me lo tomen a mal. Van a decir que, como reitero en eso, no es lo mismo tener una problemática en tierra que tener una problemática en el aire que nos da nada más tiempos y segundos de reacción. Así es. Entonces, la confianza que nosotros tenemos en los instructores y, perdón, en las personas que nos están dando las instrucciones del vuelo, porque a ellos les hacemos caso, vaya, cuando estamos volando, pues, ¿qué hacemos en este caso? Pues no sé si los investigadores, independientemente de adjudicar responsabilidad a alguien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese es mi... ¿Qué pudiéramos hacer? Tú ahorita, con tu experiencia, Ali, ¿qué consideras que hubieras hecho tú en ese lugar? Si a ti se te hubiera presentado, ¿qué hubieras hecho? ¿Con la experiencia de piloto o de...? Sí, no, no, ahorita, tú estuvieras ahí en el avión, el avión de repente se te invierte, ¿qué haces? Lo que pasa que yo lo que veo, mi capi, y lo que observo y trato de analizar, tanto como abogado como estudiante de piloto, es que no les dejó tiempo de nada. Entonces, no adjudico responsabilidad o no prejuzgo ni nada, pero yo por los audios de la caja negra, pienso que no les dejó tiempo de nada, sin embargo, por la inexperiencia que yo tengo de vuelo y todo eso, a lo mejor pudiera haber una responsabilidad en los pilotos, pero vuelvo a lo mismo y no por adjudicar la responsabilidad a alguien, sino que me llama la atención a quién le hago caso al instinto de que yo llevo el avión, de que yo sé cómo suena, como ayer nos lo comentó, de que yo sé cómo ajustar los flaps, incluso ya he tomado simulación de vuelo en donde me han parado motor, esto y esto, bla, 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 sino que me llama mucho la atención en las responsabilidades del accidente. Entonces, vuelvo a lo mismo, sin que nadie se ofenda, sin prejuzgar, se me hace en conclusión que los controladores de vuelo tuvieron un poquito de responsabilidad, porque juntaron, debieron de haber determinado esta circunstancia del avión, porque independientemente de que el avión 767 del Boeing pudieron llevar a winglets o no, pues ellos no se dan cuenta, yo estoy de acuerdo, pero fue lo que provocó la pérdida del pequeño avión, porque si analizamos la conversación de la caja negra, no tuvieron oportunidad de nada. Obviamente hay irregularidades, porque para empezar, el copiloto era el que llevaba el mando, y cuando se vieron en problemas, le pasó el mando al capitán. Así es. Entonces, lo cierto es que ya estando la circunstancia de la catástrofe, pues ya no podemos determinar una circunstancia de que hace esto o al otro, no, ya pasó y ya punto, sin embargo, pues se perdieron vidas humanas, y es algo que en la materia de aviación me causa mucho, pues así como que me causa mucha costillita, más de que la aviación no es de que nada más agarra y vuela un avión, sino de todas las responsabilidades, de la habilidad que tengas que tener, mental, cerebral, etcétera, y pericia y bla, 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 y manejar, pues, el avión. Son muchas, muchas, muchas circunstancias, Capi, que en muchas clases le he dicho, híjole, me deja con mucha tarea para estudiar, este, que no sé, no sé precisamente, les soy sincero a todos, no sé. Vamos analizando este punto en particular, por ejemplo, dice aquí, los investigadores concluyen que los pilotos iban por encima de la velocidad asignada por el controlador. Deben de saber ustedes de que, en particular, el espacio aéreo controlado de la Ciudad de México, hay una restricción de velocidad. Todas las aeronaves que se encuentran volando dentro del espacio aéreo controlado en el área terminal de la Ciudad de México, todas las aeronaves deben restringir, si no mal recuerdo, a 250 nudos. Todos, todos, por ahí en el audio, en la grabación de la caja negra, que no es ni negra y no es caja, este, se dice y se escucha que el controlador les dice que reduzcan a 200 nudos, y por ahí creo que reducen como a 180, o creo que iban a reducir a 180 y ellos no pudieron hasta 200 nudos. Ahorita no lo ubico bien. ¿Qué es lo que pasa? Si la aeronave que va delante de ustedes, sí está acatando la instrucción del control de tránsito a reducir su velocidad, y ustedes no reducen la velocidad para garantizar la separación longitudinal, ¿qué es lo que va a pasar con ustedes? Se van a cortar la distancia porque llevan más velocidad. Lo van a alcanzar. Entonces, parte de lo que mencionan aquí los investigadores es eso. La aeronave que venía detrás no hizo el ajuste de velocidad y terminó alcanzando a la otra. Terminó alcanzando a la otra y eso le generó que se metiera en la turbulencia de Estela generada por su aeronave, por su vórtice. Esa es la primera conclusión. Vamos a seguir adelante para seguir viendo qué más concluyeron los jóvenes. Lo que les menciono, se acercaron mucho al 767. Otro punto importante que menciona aquí el video. Dícese que traemos, estamos haciendo una maniobra para aterrizar. Hace un momento les mencionaba que ya estaban dentro del caminito para buscar ya el aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México. Venimos con poca velocidad y estamos muy cerca del terreno. Si a eso le agregamos que la Ciudad de México es una de las tres ciudades más pobladas, yo pienso, no sé si sea ya la primera, en el país que tiene una gran mancha urbana y muchas, muchas personas, muchos edificios, muchos obstáculos, pues obviamente el tiempo de reacción al momento de quedar invertidos, cuando no lo esperas, que tú ya dices, ok, ya vengo con cierta relajación, porque también nuestro ritmo circadiano dice, ya es de noche, ya es momento como de llegar a descansar y a dormir, ¿no? Entonces ya venimos como que con un ambiente más de relajación y no te esperas que te vayas a meter en una turbulencia de estela o que simplemente el avión se te invierta. Y menos si eres el copiloto que estás apenas aprendiendo a volar el avión. ¿Qué es lo primero que haces? Lo hacemos nosotros cuando somos estudiantes. Vemos que el avión está haciendo algo que no lo debiera de estar haciendo de manera normal y inmediatamente soltamos los controles. Mi instructor, usted la lleva. ¿Sí? Y ya el instructor ahí ve cómo corregir la tontería que hicimos nosotros, ¿no? En su momento a lo mejor nos dará nuestros bachones, pero eso es otra plática aparte, ¿no? Entonces, buscar el tiempo de reacción pues no fue suficiente porque estamos a muy poca distancia sobre el terreno y a muy poca velocidad. Lo que nos llevó a propiamente el accidente que tenemos aquí. Punto importante también aquí se descubre que los pilotos no tenían la experiencia ni los conocimientos técnicos para pilotar este tipo de aeronave en caso de una crisis. Híjole, esto es un mal común que tenemos en el gremio aeronáutico donde muchos pilotos con tal de, pues es que buscar el trabajo y conseguir el sustento para nuestra familia pues muchas veces nos lleva a aceptar trabajos y hay veces que no estamos realmente capacitados y ahí vamos, ¿no? Ahí sobre la marcha vamos aprendiendo. pasa, desgraciadamente pasa, ¿verdad? Porque, híjole, qué feo es vivir, vivir con hambre y más cuando tienes y dependen de ti muchas bocas y tienes que llevar a tu casa. Mándeme adelante. Discúlpame la pregunta, pero ¿cómo es posible que que unos pilotos no tengan la capacidad para llevar a la tripulación que llevaban? en caso de una crisis aquí hacen énfasis de que no estaban no tenían la distramiento para resolver emergencias en ese momento es cuando lo que nosotros hacemos en simulador cuando hacemos las emergencias como ahorita bien lo mencionaste de que te apagaron ya el motor en el simulador bueno, pues ya eso es el entrenamiento en crisis ¿cómo reaccionas tú en una emergencia? Una pregunta por noción general ¿cómo es posible que el Estado mexicano permita que esa clase de pilotos que no tiene la distramiento como usted lo menciona permita que vuelen esas aeronaves? Híjole es algo muy difícil de reconocer pero desgraciadamente pasa nos metemos a política y lo quitamos lo quitamos de la conversación si no desgraciadamente pasa entonces pues bueno es parte de lo que determinaron y por ahí de ese accidente por ahí ya habían mencionado que nada más iba a haber un solo centro regulador para la expedición y capacitación de licencias en ese momento fue cuando se creó el centro de entrenamiento de vuelo por ahí en BAM 5 en Zapopan y que solamente la fuerza aérea se iba a dedicar a certificar algo así más o menos como en el país del cono sur este país Brasil este ellos todo el espacio aéreo está gobernado por la fuerza aérea entonces algo así querían hacer por ahí este es otra plática aparte no vamos a seguir aquí adelante yo nada más se lo pregunto mi capi porque yo a usted lo veo con mucha experiencia y con mucha muchas gracias este todo y digo vaya pues que bárbaro este muchas gracias por qué me hace no 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 pues gracias para para adiestrarnos y por enseñarnos y todo pero pues son circunstancias que usted nos ha platicado en varias clases y digo válgame Dios pues si aquí hay gente muy preparada y todo como es posible que pasen esas circunstancias como usted nos ha platicado que le han pasado cosas como lo de la abeja y logró y logró este controlar esa situación pero bueno pues ya me da infinidad infinidad más de cosas pero esas son para pláticas con una carnita asada y unos refrescos amargos ahí a un lado para platicarlas a gusto y aquí tenemos ándale su respuesta este leak ya que habían falsificado sus horas de vuelo acreditando los conocimientos técnicos híjole cómo me dueles México cómo me dueles pasa mándeme adelante yo ahí lo veo como como más bien como sacar la chamba ¿no? o sea usted sabe que por así decirlo muchas veces pues los comandantes de nave se califican sin sin tener por así decirlo la experiencia ¿no? pero ahí ya es de parte del mando ¿no? o sea de que por falta de personal y la necesidad de sacar la chamba pues cumplir la misión a como dé lugar sí pues ahora sí que mandan al personal que tengan ¿no? es como que ya se ven inmiscuidos muchos factores ¿no? desde pues de de quién los los manda ¿no? por así decirlo pero también creo que fue pues en parte una mala coordinación de parte del del destroyer ¿no? y el pues el peloncito ¿no? que le tuvo la confianza le dijo tú la llevas y pues ya a final de cuentas ya no pudieron sacar la barrena y pues se ocasionó eso hizo que se ocasionara el accidente propiamente sí así es joven Eduardo fue una una barrena lo que se metió la aeronave entró en barrena entró en pérdida de sustentación tenemos un Lear Jet ahorita que estoy haciendo memoria tenemos un Lear Jet ahí guardado que les estamos dando alojamiento al en el hangar 5 en el taxi aéreo de Vencejo los que tengan oportunidad de ir a las sesiones de simuladora y a Chihuahua este yo los invito sean curiosos vean la superficie alar que tiene el Lear Jet no es igual como el que pasó del accidente el que le pasó el accidente en este que estamos analizando es más pequeño es la versión más chica el que tenemos ahí guardado es el siguiente hacia arriba pero lo que es la construcción de la superficie alar es muy similar véanla se van a dar cuenta que es más delgada y más la superficie total la superficie alar es más pequeña porque debe su sustentabilidad a potencia a la tracción al empuje de sus motores no tanto esa aeronave al ser una aeronave de velocidad muy alta este debe su sustentabilidad a la potencia de empuje de sus motores no tanto a la sustentación por el perfil alar o por la superficie alar ahorita me corrige joven Kevin si es que me equivoco yo en algo entonces a diferencia de la aeronave del Boeing 727 que tiene una superficie alar mucho mayor puesto que está diseñado a la carga de pasaje o de equipaje o de carga propiamente de peso pues tiene una superficie alar mayor que tiene que mantener cierta sustentabilidad con menor velocidad entonces vean eso es lo cuando vamos a analizar también aquí los tipos de alas o de perfiles alares para cada propósito de nuestras aeronaves si entonces les dejo esa tarea aquí hay otro punto que me dice que es corrupción desgraciadamente se habían falsificado sus horas de vuelo y la acreditación de los conocimientos técnicos pues súbete yo tengo poquitas horas de vuelo en este avión yo ahí te voy enseñando lo que sé y ahí vamos ahí vamos sacándola poco a poco pasa desgraciadamente pasa muchachos y es un mal que tenemos en la aviación mexicana donde híjole pues ni modo así es así es esto pudiéramos hacerlo de la manera correcta como debemos de hacerlo pero nos costaría mucho dinero pero yo creo que el dinero no vale nada diferenciación de las vidas ¿verdad? entonces tómenlo en consideración ustedes tomarán su mejor decisión en su momento oiga mi capi yo creo que es el Airjet de Cimarron es de los mejores aviones chihuahuenses que tenemos aquí si es de los mejores y este pues hay saliéndome de plática hay tantas historias de salir en cuestión de este de recreativas porque yo trabajé allá en Delicias este con cuestiones de cimarrón y todo eso cuestiones legales que qué bárbaros pero es un avión así es que yo lo poco que sé pero qué bárbaro qué bárbaro es un avión muy bonito de turbina de motor de turboreactor este que genera su sustentación o su fuerza de empuje a través de la compresión de los del aire y si se fijan la superficie al arco en la que tenemos o con la que se cuenta pues no es mucha y de hecho la diferenciación de la curvatura entre el extrados y el intrados no es mucha es una navajita entonces el aire prácticamente no recorre nada así como entra si sale a diferencia de las aeronaves Cessna que si requieren cierta mayor mayor recorrido de las partículas de aire que tienen una cierta curvatura mayor en el extrados entonces este pues si es diferente entonces se los dejo de tarea muy bien este ay ya se nos fue el tiempo este dudas muchachos nos adelantamos un poquito unos dos temas nos brincamos como un tema o dos no recuerdo bien ahorita analizamos lo que es las superficies hiper sustentadoras y pues propiamente los tipos de resistencia ocasionados en nuestros perfiles al ar no sé si hay algún comentario algo antes de finalizar con lo que es la grabación capi a lo mejor no no tiene nada que ver así ahorita con con el tema pero ya ya me entró la duda a ver dígalo sin sin la duda usted de qué generación es 6-7 6-7 inglesas así es perfecto ándel jueves joven eduardo este dudas este joven daniel estoy bien capisterita todo muy bien excelente joven mundo este no capi todo en orden se me hizo muy interesante esta clase si verdad como que nos salimos un poquito del script nos tocaba ver un tema pero es analizar si les gustó espérense cuando les toque que les dé cursos de CFID y LAR no porque yo me quiera adornar verdad pero analizamos muchos accidentes entonces si hay que ver y trato de agarrarlo como estoy en un centro de formación trato de agarrar toda la fase teórica y empezarla a aplicar en los factores y en los riesgos que tenemos aparte de de los cursos que vemos de de SMS verdad joven Kevin que nos puede aportar que dudas tiene algo no creo que tenga duda usted pero algo que si nos pueda aportar no pues nada nada más de lo que usted el el hecho de la superficie del AR que si tenemos más velocidad más tanto ángulo de ataque en el AL así es pues es lo que usted explicó no hay nada que aportar en realidad no muy bien excelente no y al igual si usted me ve que estoy diciendo tonterías en ese momento dígame Capi no es cierto está usted mal dígamelo no soy humano sale Capi que no creo pero seguro que si ahí estamos ok no se preocupe usted muy bien joven Ricardo dudas no pues al contrario Capi yo creo que ahí estuve molestando bastante en la clase con las dudas y sirve mucho sirve mucho joven Ricardo que usted pregunte porque usted a lo mejor genera dudas y a lo mejor me pasó a mí en mi tiempo de estudiante te quedas pensando escuchar a tus compañeros y dices ay Chihuahua pues como ay caray si es cierto yo también tengo esa duda y no sabía por qué y a lo mejor ayuda mucho a despertar en el resto del grupo no está muy bien no se me hace preocupar se lo agradezco Capi ojalá y tenga la oportunidad de darnos una una cátedra de navegación aérea que es en lo que yo ando ahí un poquito este desvirtuado pero ahí seguimos echándole ganas al estudio no nos tenemos de echarle ganas y saludos a los compañeros y ahí disculpen si les causé un poquito de de molestia y todo no pasa nada muy bien muchachos entonces pues aquí aquí le dejamos a lo que es la grabación y este les agradezco mucho el tiempo mañana este si retomo lo que es la grabación de la clase que correspondía hoy para verla subirla a la página y empezar a acomodarla otra vez esta yo creo que la voy a acomodar en donde le toca por ahí a lo mejor si la ven ahí como que está media desfasada en la página ya saben por qué es ¿sale? yo totalmente de acuerdo Capi nada más si pudiera hacer un comentario este los compañeros que quieran desalojar la sala está bien oiga Capi me preocupa un chorro la cuestión de la de lo del covid en el sentido de que no sé qué determinaciones vayamos a tomar en cuestión de rojo de